Rosana Banadía de La Voz del Interior Rosana Banadía de La Voz del Interior ¿La opinión del show? Me pareció excelente, me pareció que es un testimonio de primera Pero podría haber sido más largo Podría haber sido un poco más largo La gente generalmente se queja de la duración del show ¿Tocan poco los músicos? Tengo referencia de que en Buenos Aires este show fue más largo Incluso hizo temas que acá no hizo Pero me pareció excelente de todos modos Nos quedamos cortos, sobre todo los fanáticos Pero fue un buen show No, pero a veces hay que tomar en cuenta este tipo de opiniones Porque me parece que ya está pasando a ser una constante En los shows que vienen al interior Y a lo mejor esto tiene que ver con lanzar los números en serie Y tiene que ver con las giras y con los tours, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo Las bandas internacionales, los músicos internacionales Son bastante más considerados Algunos, por supuesto, bastante más considerados con el público Van a donde van, el show o la performance Tiene dos horas, dos horas y media de duración Independientemente de eso Habrá un resurgimiento del rock and roll y del blues Y por eso la actuación tan festejada del carpo Y por eso la concurrencia de la gente En este número importante Sí, mira, para mí lo que es bueno Va a ser bueno siempre O sea, eso del resurgimiento De poner en moda cosas Me parece medio flojo O sea, le dan manija por ahí Y venden Pero al año que viene Ya no lo consume más nadie Porque la gente por ahí consume lo que le venden Pero lo bueno sigue siendo bueno Yo creo que además Las letras del on-play nuevo de Papo Siguen siendo absolutamente coherentes Con toda una filosofía de vida Y con toda una actitud que él ha mantenido Con respecto a la música Y creo que le consta a la mayoría Por eso yo creo que estamos A lo mejor vos y yo no tenemos dudas Pero por ahí es como que A mí no me termina de convencer Por ahí creo que hay éxito Independientemente de la calidad de él Que no es lo que estamos poniendo En tela de juicio Se ve por ahí Bueno, el esnovismo de la gente O preferir las nuevas tendencias Que a lo mejor en este momento Es lo que está marcando el rock y el blues Yo soy de referencia a eso Aparte yo creo que si hay éxito En buena hora O sea, se lo tiene merecido Y si puede hacer guita Mejor para que pueda seguir produciendo Cada vez mejor Y o sea Puede sustentarse Me parece que es lo mismo Que pasa por ahí con músicos Que se lo critica Pero en cuanto a la coherencia Yo creo que es Uno de los más fuertes En ese aspecto Lo más importante de todo Es que creemos que la gente Lo pasó bien Creo que lo pasó muy bien Estuvo todo muy tranquilo No, bobardo No, público de todas las edades No se mamó nadie Por ahí unos mamados Pero felices Pero mamados hay en todos lados Sí Ha sido Juqui Carrizo Para Radio Teledifusora Corde Y hacemos el canje Porque esta chica Es de la voz del interior ¿Sí? Chau 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 Chau